La Grecia, Sector La Villa, Santa Catalina, Repartos Germán Pomares, Alex Centeno y Villa 19 de Julio son los barrios y comunidades del municipio de Chinandega que desde ya disfrutan del servicio de energía eléctrica de calidad gracias al gobierno revolucionario que a través de Natrel instalaron 6.25 kilómetros de tendido eléctrico beneficiando de esta manera a 959 núcleos familiares, es decir, a 5.637 personas. O se iba la luz o corríamos a componer los alambres porque se quemaban o no levantaban los electrodomésticos o se fundían, entonces ahora es mejor. Hoy en estos barrios y comunidades se desarrollan pequeños negocios que dinamizan la economía familiar de la zona gracias a la energía de calidad que reciben los habitantes de la misma. Distinto negocio en el barrio y la gente ya no viaja tan largo también a buscar lo que es una libre podio, una bolsa de leche. Este negocio se beneficia a la gente y me beneficio yo y también es algo que aporta a la economía. Este proyecto es ejecutado por Natrel a través del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable. Penecer tuvo un costo de 3.948.732 córdobas como parte del esfuerzo que realiza el gobierno revolucionario para todas las familias nicaragüenses. Ahora muchas personas tenemos energía en las calles, si dejamos las luces encendidas pues ya hay menos peligro. Se autoriza realizar el inicio de estudios para una planta solar aquí en el departamento de Chinandega que generaría 100 megavatios. Esto quiere decir que tendría la capacidad para poder inyectar al sistema y poder iluminar alrededor de 100.000 viviendas en el país. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.